Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Jefatura de Gabinete. Martín, buenas tardes, un gusto, muy amable por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes, senador Luenzo, a todos los senadores e integrantes de la comisión. Yo voy a ser muchísimo más breve, simplemente para hacer un breve repaso de, como decía Micaela, vivimos, por supuesto, somos muy conscientes de que vivimos en un país federal y la implementación del plan tiene que estar fuertemente articulada con las provincias y en ese sentido ya nos hemos puesto rápidamente a trabajar con varias de ellas. Hemos firmado ya tres convenios marcos, uno con la provincia de Entre Ríos, donde hay, como mencionó Micaela, un intercambio recíproco entre la red federal y la red provincial de fibra y acuerdos también de coubicación. Todo esto va a potenciar la conectividad en la provincia. Son 742 kilómetros de la red provincial y, si no recuerdo mal, alrededor de 2.300 kilómetros de la red federal de fibra óptica en la provincia. Y con la provincia de San Juan también se ha firmado un convenio marco y estamos avanzando rápidamente en los convenios específicos para incorporar 620 kilómetros de fibra y 24 nodos. Estos son 24 localidades que se van a iluminar o que van a tener la posibilidad, los proveedores de internet de esas localidades, de conectarse a la red federal de fibra óptica. Eso es un trabajo también muy importante que va a llevar mejor calidad de internet a localidades muy pequeñas, de los valles cordilleranos, localidades como Iglesia, La Flores, Rodeo, Calengasta, Barreal y varias otras. También hemos firmado convenio con la provincia de Tierra del Fuego, donde había un solo proveedor mayorista dando servicio en la provincia y ahora va a poder, a través de este convenio, donde ARSAT va a iluminar 5 localidades de la provincia utilizando fibra óptica que había atendido la provincia. Bueno, también para mejorar en este caso la competencia y la calidad de internet de los foinos. Estamos con conversaciones muy avanzadas y trabajando con varias otras provincias, con la provincia, por ejemplo, de Río Negro, de La Pampa, de Neuquén, también Santiago del Estero, Santa Cruz. Estamos conversando con casi todas. En algunas tenemos un nivel de avance mayor que con otras, fundamentalmente a partir de cuando las provincias tienen más en claro su plan de conectividad. Avanzamos mucho más rápido en lo que es la articulación con nuestro plan nacional. Y estamos trabajando muy fuertemente en avanzar con estos acuerdos. Primero firmando convenios marcos y después avanzando rápidamente en los específicos. Simplemente contarles esto que hemos avanzado estos días y después a disposición para complementar cualquier duda que tengan al momento de las preguntas. Bien, gracias Martín. Vamos.